...primeramente para la gloria del Señor Aleluya. Quiero que para que usted me dite en la letra de esa alabanza. Si los músicos me pueden acompañar, no tiene su lado. Te doy mi glacia por la exquisita fragancia de los ríos, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias. Te doy mil gracias porque tu ayuda me es posible a todas horas. Te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado por perdonar vida a vida a mis pecados. Te doy mil gracias. Te doy mil gracias porque yo amigo al amparo de tu amado mi fe estará al ganar la estatura de tu amada y tu fuego me ayudará al caminar sin que no me es mal así que no en ganar. Te doy mil gracias porque tu ayuda me es posible a todas horas. Vos esperanza querida es una paura, vos me interesa, yo te doy mi gracia, vos por ti es tu palabra, salvadora. Vos esperanza querida es una paura, vos me interesa, yo te doy mi gracia, yo te doy mi gracia, vos por ti es tu palabra, salvadora. Vos esperanza querida es una paura, vos me interesa, yo te doy mi gracia, vos por ti es tu palabra, salvadora. Vos esperanza querida es una paura, vos me interesa, yo te doy mi gracia, vos por ti es tu palabra, salvadora. Vos esperanza querida es una paura, 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 salvadora. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡O te adoramos, Jehová! ¡Gracias por tomar asiento!